Música Muy buenas a todos chicos y chicas yo soy Remember y bueno pues como cada semana suelo hacer esta vez de una forma un poco más especial suelo hacer una recopilación de goles online ¿vale? todos los goles son online los hay con jugadores de plata los hay con jugadores de oro los hay de clubes pro ¿vale? a lo que suelo jugar yo más que nada espero que os gusten ¿vale? si es así dejar un buen like ahí seguirme en las redes sociales también por supuesto y sobre todo bueno lo que quería deciros es que si tenéis alguna duda con algún regate con algún disparo con alguna cosa que referente a FIFA que pues que no le hayáis pillado bien el truquito pues que me lo podéis dejar abajo en los comentarios ¿vale? y yo bueno pues encantado de contestaros si sé la solución claro y nada más chavales espero que disfrutéis de los goles que no tienen desperdicio agur agur i'll come back to you i'll always come back to you you're the one you're the one that sees right through ooh can't hide from you can't hide away from you cause you know cause you know you know you know the things I do you know you know you know you know can't hide from you can't hide from you can't hide from you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!